muy buenas a todos soy rus y yo os traigo otro gameplay de high on life para xbox series x y continuamos continuamos y creo que este juego soy yo o tiene tiene el brillo muy bajo vamos a ajustar la gama un poquito de brillo a ver qué tal si parece que ha mejorado pero bueno al no tener el coño de esto que es mod de multibaba y este yo compro que ni va a tope hay que equipar la modificación este modificado multiplica la cantidad este ahora ahora va de amarillo la pistola mola mola, 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 mola vamos a ver mhm 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 Bueno Vamos allá ¡A coño! Y un poco sobre mi esposa, pero principalmente mis niños. Ok, vamos a ver lo que podemos hacer. ¡Oh, mis pobres niños! Espero que Douglas no los ha matado. Puedo sentir a mi esposa llamando por mí. ¡Vamos a resolver esto también! ¡Gracias! No quiero te rush, pero estoy nervioso. A ver, tú te metes por aquí, vas por aquí... Vas por allí... No, pues este no puede ser. Vale. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Amazing! ¡Amazing! ¡Lo ha hecho de nuevo! ¡Douglas no está muy cerca de aquí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Douglas va a matar a Dr. Juppie! ¡Mira cuánto malo y hermoso es Dr. Juppie! ¡Mira de eso! ¡Doctor Juppie! ¡Mola! ¡Mira de eso! ¡Mira de eso! ¡Mira de eso! ¡Mira de eso! ¡Vamos! ¡No está! ¡Mira de eso! No me jodáis Me estoy jodiendo Por aquí no hay nada Por aquí A tomar Hostios, me mato A coño ¿Moder? A ver A la cabeza Nos vamos a ver Por el otro lado Se me caigo Por hacer el mandril ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora tira Múltiples babas Hay una por detrás Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Esto es fácil! ¡Esto es fácil! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Que me muero. Por aquí. Hostias, que tengo que subirme en una mierda de estas. Hostias, que tengo que subirme en una mierda de estas. ¿Quién tiene un problema con ellos? Su puta madre ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres que haga con la pintura? ¿Qué quieres que haga con la pintura? ¿Qué quieres que haga con la pintura? Bueno, 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 vale, cuéntame tu vida en otro momento, por favor. ¿Qué quieres que haga con la pintura? 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 ¿Puedes ayudarme? ¿Una última vez? Sí, vamos a hacer esto. ¡Oh, huzzah! ¡Plimi! ¡Fruppi! ¡Sluppi! ¡Here I come! A ver. Bueno, esto es una difícil. ¡Por favor, rápidme! ¡Mi familia podría morir! ¡Estoy realmente, realmente intentando no pensar en el cuerpo de mi esposa siendo rompida en la mitad de los dispositivos de las torturas de Douglas. ¡Y no está funcionando, para ser honestos! ¡Primi! ¡Primi! ¡Estoy delante de ahí! ¡Primi! 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 ¡No puedo esperar a ver a mi pequeño frío, frío y frío! ¡No te sientes mal si te toma tiempo! ¡No es malo, ¿verdad? A ver... Pobre, el macho no sé para donde te entra Veo que antes dije que se sientes mal si este puzzle te toma tiempo, pero también quiero que te recuerdes Cada segundo que aprovechas esto es otro segundo que Douglas podrá torturarte y matarte a mi familia A lo mejor no hay que hacer eso A lo mejor hay que hacer eso Ahora se habrá abierto mi puerta Ah, que no fue el Dr. Juppie Osea que Douglas es el puto pulpo este, mierda Oh, wow Oh, wow Oh, wow Oh, wow Oh, wow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala! ¡Lo hemos matado! ¡Ole! ¿Y ahora? ¡Uuuh! ¡Una pistola! ¡Es Swizzy! ¿Te necesito? ¿O gracias por salvarme? ¿Por qué? ¿Como tú no estás muriendo ahí con algún tipo de favor de mí? ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias por rescuarme! ¿Cómo es eso, dipshit? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Una mi bubola de tiempo para escapar a través de la caja en el cuadro! ¡Hey! ¡Si quieres acelerar el tiempo, estés listo! ¡Vale! ¡Pretty cool, ¿verdad? Oye, la pistola está mal, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Bien, Plotan! ¡Bien, Guau! ...el cristal pequeño. Así que, solo blagas los normales y los finales con mi super cristal. ¿Tienes eso, chico? Ah, se obtiene primero... ...de cristales... ...y explotan. ¡Oh, me encanta un buen lucho! ¡Oh, me encanta! ¡Oh, me encanta! ¡Oh, me encanta! ¡Oh, me encanta! ¡No va a funcionar! ¡Mira esto! ¡Aime a ese camión y shoot a su cover! ¡Fuck, sí! ¡No tenía idea qué hitle! ¡Oh! ¡Oh, ahora tenemos que salir adelante, ¿eh? ¡Hey! ¿Quieres ver qué más puede hacer este tiempo? ¡Oh, Dios mío! ¿Tienes que escribirlo para ti? ¡Erespecate de acelerar una de las escuelas... ...y la podemos usar para salir adelante. ¡Oh, Dios mío! ¡Perfecto! ¡Now, ¡huri y cross before it wears off! ¡ squared ¡Sí! y no you can use that time bubble on the g3 to and try load the bubble up with my crystal then you'll see why I have the best we're gonna make a new team I can feel it just listen to everything I say and never use the other Gatling que bien desechitos Pedro Pedorro bien, solo es un tipo que se echa de pedo nada especial ta 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 hmmm bueno regresa a casa o sea, tenemos que regresar a casa como era vamos a regresar a alguien esta actuando como pendejo que cosa mas rara ostras me ha caido y como y como voy a casa a ver como regreso yo a casa ah mira ah mira ahí hay un portal ah amigo que aquí hay un portal pues vamos para la casita no vamos para allá a ver que pasa que está el jen está actuando como después de entregar tu recompensa que ha pasado algo ha pasado algo ha pasado algo ha pasado que no All right, all right, now catch this next bit. You hear that? He's talking about you. Yeah, 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 lucky. Bounty hunter, if you're listening, please consider joining forces with the good people of Blim City. I hope you'll choose to come forward and meet with me personally at my office in City Hall. Yeesh, desperate much? Can he even help us? I already told him you go. Oh, great. No, don't start. Trust me, he's legit. This guy's been anti-G3 since before any of you were even in diapers. Honestly, I don't know if Gatlin's even wear diapers. Head through there. Klug's expecting you. Sorry for making the call without you, but Klug's a good man. I say we hear him out. Vale, pero de momento voy a ver dónde está la hermana. Voy a ver la hermana. Hey, where the hell are you going? Go talk to Klug. Jesus. Te esperas. Ah, no puedo. O sea, tengo que ir a hablar con él por cojones. Vale, pues nada. Vámonos. Thank you so much for coming, Bounty Hunter. No problem. It's nice to meet you, sir. Look, I'll cut to the chase. I need your help. You're a human, correct? My men looked into it. Sorry. You survived the G3's attack on your home planet Earth, right? Well, we're Gatlians, but... Of course. Sorry. I'm familiar with your plight as well. It's such a tragedy what happened on Gatlians. It makes much sense that you and the human would join forces, but perhaps you have room for one more ally as well? But you're a big-name politician, and we're out there, you know, killing people. Wouldn't that look bad? That's precisely why I need your help. I'm having the darndest time curbing the species drug trade. I can only do so much, and only within the confines of the law. I mean, I've got my hands full with Gary the Poisoner. He's not just poisoning the water supply. He's moved on to poisoning weirder stuff now, like street lamps. We don't even know how that works, or if it's actually a problem. Maybe it's fine to poison street lamps. I'm a bit overwhelmed, and I wish I could focus more time on the G3. But you, you've taken out two top G3 officers in less time than it takes us to file a single report. So you see how you can help me. But there's also one way I can help you. Okay, we're listening. This tool on my desk here will help you rescue your fellow humans. You can use it to teleport them to a safe haven my team has arranged for them to stay at until the G3 are dealt with. Well, what is this? Wow, that's really helpful. You're just giving it to us? Well, the human species is technically a drug. I can't have dangerous sentient drugs in the hands of my citizens, and you can't have your people getting captured and consumed. This solves both of our problems. Assuming you plan to continue taking out the G3. We absolutely do. Then, thank you. Sincerely, you humans and Gatleons, you're both very noble species. This means a lot to me. I've made up my life's work to use my power to help people in need, but even I have my limits. I'm just glad I have someone like you to turn to. As a token of thanks, my team will be feeding any intel we find on the G3 directly to your handler, Mr. Zaruthian. We've already sent him everything we had. The rest is in your hands. Thank you so much, Mr. Nugman. That's all I have for you. Feel free to stay as long as you like. The view is breathtaking. Mola la... Bueno, la ciudad. Mola. No se ve una mierda, pero bueno. Oh, coño. Oh, uh... Feel free to stay as long as you like. Cate todo el tiempo que quieras. Estoy cotilleando un poco. Déjame, hombre, mirad, por favor. Bueno, pues nos vamos. All right, we're back. So... It went well, huh? I got a message saying they'll hook us up with any G3 intel they find. Yeah, not only that. He gave us a way to save humans. Oh, damn. You got it easy. Nothing as convenient as this ever happened when I was bounty hunting. Hey, yeah. Speaking of, we should get you a jetpack before you head back out into the field. You're really gonna need it. And I'm down to... You got it easy. Nothing as convenient as this ever happened I'm gonna hit up water to the chef's stand too. It's a little shady. But, uh... Those warp disks you sell them could be pretty helpful. Uh... Sí, claro que son útiles. Vamos, me los paso pipa. La última vez... Eh... Teletransporte un... Un edificio... Pequeño. ¿Otra vez? Sí. Would you chill out? They don't need to die. Hay que matar a todos, pero coño. Oye, ¿y la hermana? ¿O la hermana se ha ido por ahí? ¿Hacemos no...? Sí, sí. Ahora voy, voy para allá. ¿Voy a la tienda de comida? ¿Qué me interesa? Una mochila propulsora. Dios, una mochila propulsora. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, bounty hunter. A ver. Vale. Tenemos seis. De tren. Inodoro. Uh... El inodoro debe morar. Ah, I like where your head's at. Que no tenemos más. El inodoro tiene que estar guay. A ver cuando lo invocamos. Hay un teletransporte allí. Ah, por aquí. Hey, ¿tienes unos jetpacks en stock? ¿Un jetpack? Oh, por supuesto. Puedo ayudar. Uh, puedo ayudar. Ah, jetpack, ¿eh? Great choice. Really phenomenal choice. Let's lock that purchase in. Okay, great. So, where, where's the jetpack? Not so fast. I got a backorder that bad boy. I'll have it ready for you in a couple of days, I promise. No refunds, by the way. This purchase is final. Fuck, goddammit. Okay, well, let's just give Gene the update. Vale, pero voy a comprar cosas. Más cosas. Pero esto ya lo tengo. Esto también. ¿Eso qué es? Vale, eso es para tener más... Máscara. Y el traje este, nada. Esto es para Wissy. Wissy. Y ya tengo de todo. Buena decisión. Realmente buena decisión. Ahí hay algo escondido. No puedo comprar nada de estas mierdas La soy yo, huerto Si alguna vez estás hambriento, pásate por mi tienda Muy bien Muy bien Bueno, ahora tenemos más cositas ¿Qué, qué, qué? ¡Coño, si eres! ¿Cómo? 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 ¿Se me? ¿Se me? ¿Se me? I know es gross, but calm down My name is Stan And I sell horrendous amounts of all sorts of alien come And we just gonna have to live with that knowledge together now Why are you here selling alien come Is there seriously an actual market for that? I consider it policy not to ask my clients Why they want the gallons and gallons of alien come they buy from me I figure the less questions I asked about what people are doing with all this alien come The better So, are you buying ordinary? Did we look like people that would want to buy alien come? Sure Look, I have absolutely no idea I'm shocked to my core every time somebody buys literally truckloads of alien come from me But they do it all the time There's no rhyme or reason to it I've been completely unable to narrow it down to a set of demographic Grannies, cops, movie stars, arches, everybody likes my division Carzones I've had every type of weirdo coming up here saying I like 600 gallons, it's the highest quality of alien come And I say, does it matter which aliens that come come from? And they say, no sir, it truly does not I just want some alien come, no further details need it So, what, what's it gonna be? You want some alien come or not? Alright, uh, listen, we thought it over and we'll take some alien come Wow, look at you You want some alien come? I'm so glad you're interested Look, you called me on a good day I'm doing a promo one time off a free alien come Take some on the house And if you like it, just come back and get some more Just tell all your friends about me Say stand, mother But, 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 but Absolute best alien come I've never seen, tasted, touched, whatever I'm not sure if it's his or if he's getting it from some other alien But I'm just such a huge fan of his work And what he's doing out there on the streets of Flam City Selling alien come to the community Say all of that Vale, no quiero hablar más contigo Me has dado mucho asco Pero mucho asco, señor A ver Por aquí se supone que hay uno de estos A ver Bueno Y falta algo que no sé lo que es Pero algo falta Bueno, pues vamos a hacer ya 40 minutillos Vamos a dejarlo aquí Así que chicos, muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós